Este es el partido que le estábamos comentando a Coni, pareja de Mauricio Echazú con Michael Linser de Austria. Se complementaron bien desde el arranque, un partido muy parejo, el primer set fue 7 a 5 para la pareja conformada por Echazú Linser, que han vencido a la pareja Andrés Molteni de Argentina con Hans Polinski de Chile. Un partido muy parejo, el segundo set fue para la pareja conformada por este argentino y chileno, 6 a 3. Y el último set, mira cómo se define, prácticamente este set fue en favor de Mauricio Echazú con Linser ganando 10 a 8. El cierre del partido fue la parte más emocionante, aquí lo van a ver, miren cómo define la net. Echazú lo vuelven a buscar y la pelota se termina quedando en la net y de esa manera el triunfo para Mauricio Echazú y Michael Linser, peruano y austriaco en esta competencia. Escuchemos las palabras del peruano. Estamos contentísimos de poder haber ganado esta primera ronda, nos tocó la primera siembra, siempre que vengo a jugar acá a Lima la verdad me toca bastante difícil y es una alegría poder por primera vez poder avanzar una ronda acá en dobles. La pareja ya la conoces, digamos, has tenido ocasión de ser pareja en algún momento con él? Es la segunda vez, pero la última vez se tuvo que retirar porque andaba mal de la espalda y ahora sí lo podemos, o sea, pudimos jugar a full y la verdad que él juega bastante bien así que nos complementamos bien. Ahora el rival complicado porque ha sido un partido que se ha tenido que postergar hasta un tercer juego. Sí, era en la siembra uno el torneo, la verdad juegan bastante bien los dos, están dentro de los 100 primeros, pero siempre se dice en los partidos hay que jugarlos y ahí es donde se ganan. ¿Qué te parece este torneo ATP en Lima? Es el único del año pero se juega aquí. Siempre hay un muy buen nivel acá y por eso estamos contentos para la gente también para que pueda apreciar un muy buen nivel de tenis. Toda la semana va a poder ver acá muy buenos partidos, así que los invitamos a todos.